Hola, mi querida Rita, ¿cómo estás tú? Igual, todo chévere. ¿Y tú cómo estás? Bueno, mi amor, gracias a Dios que es chévere. Aquí vamos en este proceso, como siempre, pues en nuestro programa de todos los días. Bueno, Rita, vamos a hablar sobre, bueno, justamente tú comentabas ayer de lo importante que significa establecerse como metodologías, incluso a nivel personal, ¿no? Sí, fíjate, la importancia que tiene para nuestra vida y para nuestro trabajo o para nuestra profesión fijar objetivos. ¿Y por qué eso nos ayuda? Bueno, nos ayuda porque mantenemos un enfoque claro, es como saber hacia dónde estamos remando, no solo el líder de la organización, sino el resto del equipo. Y cosas que yo cuando hablaba ayer de las tendencias es que ya la gerencia habla de la fijación de objetivos a 90 días. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta mantenerse focado por más de 90 días. Es decir, que fijar objetivos trimestrales nos ayuda más a lograrlos porque mantenemos ese momentum, ese drive, esa motivación que necesitamos para alcanzarlos. Entonces, cuando vamos a fijar objetivos, Sergio, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero asegurarnos de aplicar la metodología SMART, con sus siglas en inglés, pero realmente lo que significa es que los objetivos deben ser específicos, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen que tener un tiempo. Porque si no le fijas tiempo, comenzamos con la lucha del arte de posponer. No comenzamos y no comenzamos porque no tenemos una fecha. Entonces, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y le tenemos que poner tiempo. ¿Por qué específicos? Porque el ser humano no es una habilidad de nuestro cerebro ser multitasking. Entonces, la gente cree que podemos hacer muchas cosas a la vez y terminamos haciendo ninguna. Entonces, debemos ser específicos. ¿Por qué medibles? Porque lo que tú no mides no sabes si avanzaste o no avanzaste. O si de verdad estás logrando lo que tú quieres. ¿Alcanzables por qué? Porque tú no te puedes poner una meta que tú mismo sabes que nunca la vas a poder obtener. Porque, ¿qué pasa con eso? Eso afecta tu motivación, afecta el deseo de logro, porque tú dices, wow, voy a vender, vengo vendiendo 20 mil dólares y decidí que en el 2023 voy a vender, no 20 mil dólares al mes, sino que voy a vender 250 mil dólares al mes. Son unos saltos que tú dices, tienes que ser realista, relevantes, que sean importantes para ti y para el negocio y que estén alineados con la visión y la misión. Y luego el tiempo, ¿cuándo los quieres lograr? ¿En 90 días? Bueno, en 90 días yo debo haber mejorado o incrementado mi porcentaje de venta en un 10%. En esa medida, nuestro cerebro y el ser humano tiene un enfoque claro hacia dónde va a dirigir todos sus recursos. Entre los que están los económicos, los humanos, los de la misma energía, el tiempo, todo lo que tengas que vas a meter para lograr ese objetivo, lo tienes claramente enfocado hacia dónde vas a ir. Cuando yo te hablaba de las tendencias y de la metodología, es que, como ya la gerencia admitió... Otra llamada telefónica, Sergio. Oh, my God. La ha muy solicitado hoy usted. Entonces, bueno, lo que te voy a decir, que ya la nueva tendencia y la nueva gerencia dice no te pongas objetivos más de 90 días. En 90 días mantienes el enfoque, mantienes la motivación... Objetivos inalcanzables. Disculpa que te interrumpa, Rita. No te pongas objetivos inalcanzables porque al final, si te los pones, te vas a frustrar. Eso es correcto. Y tú sabes la energía y lo incómodo y el desgaste que es la frustración en el ser humano. Es decir, tú te pones cosas... Y hablemos también de cosas personales. Oye, yo tengo 300 kilos de más, yo no puedo decir que en un año a menos que me haga esas operaciones fantásticas, yo voy a perder 200. El organismo también se va a ver afectado. Entonces, claro, cuando tú no lo logras, ¿qué sientes? Que no valió la pena. Y en las organizaciones también tienes que hacerlos alcanzables porque tienes un equipo al que tienes que motivar y, además, algo súper importante que quisiera que todos los que se conectan, y agradecida que se conecten los lunes con nosotros, tienen que tenerles el establecimiento de los objetivos en las organizaciones y que deben ser transparentes. Y cuando decimos transparentes, Sergio, debe permear desde el de arriba hasta toda la capa de abajo. Pero cuando son transparentes, los informas con claridad y explicas por qué debemos lograrlo, entonces ahí tú vas a tener el motor de todos tus colaboradores que se van a alinear para lograr ese objetivo. Rita, ¿y cómo llevamos esto a lo personal, a tu vida, a tu día a día? Porque, claro, entiendo perfectamente llevarlo a tu empresa, a tu emprendimiento, pero en lo personal, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, de igual manera. Cuando tú te fijes un objetivo personal, imagínate que tú digas, mira, en el año 2023, mi objetivo es ser dueño de mi casa. Ok. Ok. Entonces, lo primero que tienes es que establecer, bueno, ¿cómo va a ser esa casa? O sea, vamos a ser específicos. ¿Es un apartamento, es una casa? ¿Cuál es el valor de esa casa? ¿Dónde la quieres? Ah, bueno, mira, yo quiero que mi casa cueste 200 mil dólares y la quiero en Cumbre de Curumo. Ah, bueno, perfecto. Ya tú sabes que tienes eso, luego tienes que ver sí con lo que estás haciendo. Para poderla comprar. Cuando yo digo medible, tú tienes que analizar, yo de verdad voy a poder tener los recursos para que el 2023 yo me compre una casa en ese lugar con ese precio. Bueno, tú sacas tus cuentas y si tú tienes que hacer un extra esfuerzo o si tienes que poner a tu pareja a trabajar o tú tienes que cambiar de trabajo o tienes que generar ingreso porque tienes algo que puedes liquidar y te sirve de la cota inicial. Ahí estás haciendo tú. ¿Es alcanzable? Es lo primero que tienes que preguntar. Sí, sí es alcanzable. Yo puedo llegar a ese número. Y luego, ¿es relevante para ti? Claro que es relevante. Tú quieres pasar de estar pagando alquiler a tener tu propia casa. Y luego tú te pusiste un tiempo. Como dijiste, es en el 2023. En el 2022 no lo puedo hacer. Entonces, en la vida personal igualito, apliquen la metodología, hagan ejercicio. Por ejemplo, si él se plantea que necesita 200 mil dólares para comprar la casa, a los 90 días él tiene que evaluar y medir y decir, wow, ya con todas estas actividades que hicimos extras, ya nosotros tenemos el 50% o el 25% del valor de la casa. Es decir, si seguimos comportándonos de esta manera, entonces vamos a lograr el objetivo en el 2023. Y así para cualquier cosa, desde el punto de vista profesional, que nosotros digamos, mira, yo al final del 2022 me saqué una especialización. ¿Qué pasa con esa especialización? Que esa especialización me permite a mí tener mejores ingresos. Ajá, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que inscribirme hoy, el programa tarda esto, tengo que dedicarle 10 horas a la semana. Son todo lo que te permite a mí, a ti decir, oye, lo estoy logrando. Cualquier cosa que te plantees, definitivamente. Desde escribir un libro, desde graduarte, desde sacar una especialización, desde mudarte, desde emigrar, todo. Sí, sí. Definitivamente para todo está la planificación. Lo que pasa es que a veces, digamos que el día a día te va comiendo, Rita, y lo difícil es sentarse a hacer eso, planificar. Y sobre todo, no hablo quizás cuando tienes un negocio, si lo estableces un poco más, pero digamos en el aspecto personal, quizás familiar, casero, de pronto como que no tienes el chance, no el chance, yo creo que hay que buscarse ese tiempo, como tú bien comentabas, para poder hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate, en mi experiencia, inclusive en los negocios, el día a día te comen. Y es el efecto que yo digo de la caminadora, que tú te montas ahí, te monta, te monta, te bajas cansado, sudado, pero estás en el mismo lugar. Y eso pasa con los empresarios también, porque aunque estas son herramientas que salen desde la gerencia, y este país donde tú y yo vivimos, es uno de los países que más estudios y metodologías tiene para la gestión y la gerencia, porque en un mercado tan competido como esto es necesario medir y planificar, es importante que también lo hagamos, pero en la vida personal aún más, porque como te digo, tú eres el líder de tu propia vida, tú eres el primero que tienes que estar claro dónde quieres estar, cómo quieres estar y cuándo lo quieres lograr. Y si tú no tienes la capacidad de sacar tiempo para honrar tu propio compromiso, tienes un problema serio. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que sacar tiempo y decir, ok, esto es lo que yo quiero lograr este año, ¿cómo lo voy a hacer? Porque acuérdate que el establecimiento de objetivos es el cómo, o sea, yo lo, yo, el qué, perdón, es el qué, esto es lo que quiero lograr. Y luego tú tienes que hacer el cómo. Y el cómo, bueno, tienes que sentarte y decir, ¿cómo voy a lograr esto? O sea, a lo mejor, tú sabes, me puse muy aspiracional. Bueno, no, déjame, déjame recoger por aquí y por allá. Entonces, bueno, como te digo, es el compromiso que tengamos con nosotros mismos y con lo que nos proponemos hacer, cualquier cosa que sea esta. Y cuando estamos en funciones de liderazgo, aún más, explícalo más, convérsalo más y escucha más. De esa manera, tú te vas dando cuenta si todo el equipo está contribuyendo de la misma manera con ese compromiso, esa intención y ese logro de esa meta y objetivo. En 90 días es un tiempo rápido, tú puedes medir, tú puedes ver si estás avanzando, inclusive puedes ir ajustando lo que te propusiste porque a lo mejor se te fue la mano cuando lo estabas haciendo. Y realmente, humanamente no puedes. Y descartar cosas y buscar otro momento, por eso te digo que es específico, medible, alcanzable, relevante y tiempo. Tú puedes darte cuenta que este no es el momento. porque no están dadas las circunstancias. Entonces tú dices, oye, esto definitivamente lo voy a posponer para el último trimestre. Por aquí, no te preguntaban, comentaban, no recuerdo ahorita porque perdí, pero me quedó el hecho de que muchas veces los factores externos no ayudan. Ajá. Rica. Eso, ¿cómo lo, también hay que como que, dice, colocarlo allí en esa, digamos, a la hora de vaciar toda esa información? Fíjate lo que pone aquí sí es tremendo porque cuando tienes que sacar adelante tres hijos y pagar todos los bill que hay que pagar en este país, tenemos que ser magos para planificar y sacar el tiempo para certificarnos. Eso es correcto. A lo mejor ese no es el momento para ella, pero que no lo descarte. Claro. Eso tiene que estar ahí visible porque si la certificación te lleva a otro nivel, bueno, tus ingresos van a cambiar. Claro. Entonces, cuando tú dices, tú me decías que era lo que me estabas comentando cuando yo... Los factores externos, los factores externos que a veces, o sea, uno, digamos, planifica todo pero tú no puedes tampoco determinar cuáles son los factores o qué va a pasar a tu alrededor y que puede tumbar, digamos, tu planificación, ¿no? Eso es correcto. Mira, el entorno es algo que tú no controlas pero está ahí y dentro de tus procesos de planificación y de proyecciones y de enfoque tienes que tenerlo como en el radar. Exacto. Y te acuerdas que hablamos de flexibilidad en todos los planes y de adaptabilidad. Bueno, tú tienes que estar pendiente y lo vivimos en esta pandemia, eso era algo que nadie, no estaba en el plan de nadie. Y los negocios tuvieron que ponerse literalmente bien flexibles, bien creativos y bien innovadores para proponer soluciones para las necesidades que teníamos en ese momento. Ahorita tenemos otro entorno complicado, tenemos, por lo menos en este país, una inflación importante. El combustible afecta cualquier tipo de negocio. ¿Cómo llegan todos los insumos a todas partes? Bueno, a través del transporte, la gasolina impacta, si tu negocio está 50, 60% concentrado en delivery y tú tenías una tarifa en despacho a domicilio, tú tienes que pensar cómo vas a hacer esos ajustes. Y por eso te digo, 90 días, la velocidad de cambio ahorita es tremenda. Entonces, tenemos nosotros que estar teniendo la capacidad de adaptar. Y como yo les digo, planificar y establecer objetivos no te aleja de que tengas tus reuniones de tormenta de ideas y decir qué pasaría si por un momento esto cambia. Fíjate lo que está sucediendo ahorita en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjate las medidas que está tomando Rusia contra aquellos países que no se han alineado con ellos. Tú no puedes poner en un plan de trabajo posible guerra. Eso no existe. No, eso no existe exactamente. Eso es algo que pasa y en el momento en que pasa tú tomas acción. Exacto. Tú tomas acción. Pero si tu equipo está empoderado, si tú eres lo suficientemente flexible, tienes que innovar rápidamente y tomar alternativas. Bueno, lo que le pasó a muchas empresas durante la pandemia dijeron hay que irnos a hacer trabajo no sé, online. Pero claro, eso no fue que vamos a sentarnos a pensar, mira, hay que tomar decisiones, digamos, en el momento de lo contrario, pues de lo contrario, pues pierdes allí, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Y de verdad que, como yo digo, lo único seguro que tenemos es el cambio, el entorno siempre va a estar cambiando las necesidades de los seres humanos, las básicas están ahí, pero se empiezan a generar una cantidad de otras necesidades a medida que el mercado y el entorno cambien. como dijiste tú, hoy en día para muchos quedó establecido el que le lleven todo a la casa. Hemos visto desaparecer de los centros comerciales tiendas tradicionales porque ya cuando sumaron y restaron y midieron, pues la mayoría de sus transacciones se están haciendo en línea. Entonces tú tienes que adaptarte a eso, ¿cómo generas experiencia? ¿Cómo haces compromiso con tu cliente a través de las pantallas? Bueno, tienes que innovar, tienes que volvete a sentar, tienes que escribir tu objetivo y decir, mira, en menos de 60 días nosotros tenemos que tener nuestra página de venta en línea porque si no, nos vamos a quedar fuera del mercado. Entonces, por eso digo que cada vez que nosotros medimos, pausamos, tomamos tiempo para analizar, para medir, nosotros estaremos frente a la oportunidad de mejorar cualquier cosa que estemos haciendo. Ahora, quedarnos, tú sabes, estáticos y pensar que lo que funcionó ayer va a funcionar mañana es un error garrafal. Mira lo que está pasando con Netflix. Otra cosa súper importante, serio, la competencia nunca duerme. Claro, claro. Y esa competencia está monitoreando tu modelo de negocio, está monitoreando tu desempeño y se está dando cuenta que tú estás haciendo cosas que ellos pueden hacer o pueden mejorar. todas las cosas. Qué es lo que pasa